Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Lee la respuesta en voz alta y después escucha la corrección. ¿Por qué el español es tan hablado mundialmente? El español es muy hablado debido a la colonización del reino español, en todo el continente americano, excepto la parte norte. ¿El impacto de la colonización fue muy favorable? No, solamente entregamos enfermedades y problemas a los nativos. ¿Qué razones pueden justificar el final del esplendor español? La falta de comprensión y el exceso de orgullo terminaron con el poderío español en el mundo. ¿Qué cambios ocurrieron en Europa en la época? En Europa hubo muchos cambios en la política, cultura y economía que modernizaron el estilo de vida. ¿En qué momento España vivió una época muy interesante? España vivió una nueva época muy interesante y productiva a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Por qué ese periodo es caracterizado como interesante? ¿Por qué ese periodo es caracterizado como interesante? Muchos artistas de diferentes áreas aparecieron en el país, para demostrar el genio y la creatividad. ¿Qué artistas surgieron y cuál fue su impacto? Artistas diversos como Sorolla, Pérez Galdós, Unamuno, Miró, Picasso, Dalí, Buñuel, pusieron a España en la vanguardia de las artes a nivel mundial. ¿Cuál fue la época más dura de España? España vivió así su época más dura con una dictadura militar en pleno siglo XX. ¿Cómo se caracteriza el periodo de la dictadura española? Todas las ilusiones y las ganas de cambio se frenaron. Todo se perdió y comenzó la oscuridad. ¿Qué pasó con España después de la dictadura? La dictadura acabó tras años y años de miseria, y España pudo volver a nacer en un mundo democrático. ¿Qué pasó con España después de la dictadura? Gracias por ver el video.